Tu amor no tuvo fin, al menos para mí, pues que no me di cuenta. No, que siempre, siempre es así, la iguana en el jardín me sigue dando vueltas. Y sé lo que fue pasó, si es que estuvo tan mal. Oh no, no fue mi intención, yo solo te quise amar y vos no te das cuenta. Un descuido va, que no tendrá perdón Mis cienes y mis ojeras Un tesoro infernal, que no pude salvar Por mi Dios te asorderá Mi corazón, latiendo por vos Que siempre quiso más Mi amor, me supo hacer reír Y aunque ya no esté acá Yo espero una respuesta Sha-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La escucho poco, ¿eh? La, 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 gracias Tu amor no tuvo fin